Gracias, Julia. Hace un año Margarita Ceseña Martínez, esta mujer que ve usted en pantalla, de 30 años, madre de tres hijos, fue quemada viva en la comunidad ex-hacienda El Hospital, en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos. Al día de hoy, el caso se mantiene impune. Siete personas familiares de esta joven fueron quienes le rociaron gasolina y posteriormente la prendieron en una tienda donde ella trabajaba al lado de su madre para mantener a sus tres hijos. En estos momentos nos encontramos en una vivienda del Estado de México, donde la familia le está preparando unos rosarios para recordarla a un año de su fallecimiento. Esta historia que les traemos el día de hoy aquí a través de la señal de foro, es para recordarle a las autoridades de Morelos que no han detenido a estos presuntos agresores, repito, familiares de Margarita Ceseña Martínez. Me encuentro con Daniela Ceseña, la hermana de Margarita. Muchas gracias por estos minutos, Daniela. Son momentos complicados, tristes, momentos de recordar, pero también de exigirle justicia a las autoridades. Sí, pues queremos pedir y pues que se siga siendo viral el caso. Lleva un año ya que no se ha detenido ninguno de los agresores de mi hermana y pues sí queremos que se haga justicia. Que se haga justicia porque sus tres niños sufren porque no tienen a su mamá. Mi mamá igual sufre porque no tiene a su hija. Solamente éramos dos hermanas. Y pues queremos pedir que se haga su trabajo, que trabaje la fiscalía porque al día de hoy no vemos nada. ¿Ustedes han tenido contacto con la gente de la fiscalía en estos meses que han transcurrido, Daniela? Este, yo no. Mi mamá es, me imagino que sí, ella sí se ha acercado a la fiscalía a ver si hay alguna noticia sobre ellos. Pero pues al día de hoy no, pues no vemos nada. No hay ningún detenido. O sea, no sabemos si vayan a hacer su trabajo y si necesitamos que se haga algo. Agradezco mucho estos minutos, Daniela. Lalo, Julia, los tres hijos de Margarita se encuentran el día de hoy en este domicilio del Estado de México. Ellos también están exigiéndole a las autoridades justicia. En su momento la fiscalía de Morelos lanzó una ficha para que buscaran a estas personas, presuntas responsables de quemar viva a Margarita, familiares, hombres y mujeres, algunos menores de edad que participaron en esta acción, sin que hasta el día de hoy haya información sobre ellos, mucho menos una detención. Con estas actividades recordarán a Margarita un año de su fallecimiento, una mujer más víctima de feminicidio en este México. El reporte que tenemos es del Estado de México. Ahí la exigencia y ser el medio del dolor para que este caso tenga justicia, que no sea de los muchos casos que quedan archivados. Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente. Pendientes.